En las calles las panderas, ondeando sin descanso, departamentos como hermanos, Se aproxima un nuevo día, con los hechos no palabras Todos somos algo lindo, todos unidos a intentarlo Con más fuerza cada día, canta y une tu voz Grita fuerte que te escuche el sol, los ideales no deben morir Todos juntos vamos a seguir Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Amarillo, azul y rojo, vamos a luchar por nuestra región Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Amarillo, azul y rojo, vamos a luchar por nuestra región Vamos a luchar En las calles, las panderas, bondeando sin descanso Departamentos como hermanos, se aproxima un nuevo día Con los hechos no palabras, todos somos algo lindo Todos unidos a intentarlo Con más fuerza cada día, canta y une tu voz Grita fuerte que te escuche el sol, los ideales no deben morir Todos juntos vamos a seguir Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Amarillo, azul y rojo, vamos a luchar por nuestra región Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Amarillo, azul y rojo, vamos a luchar por nuestra región Vamos a luchar con... En las calles, las panderas, bondeando sin descanso Departamentos como hermanos, se aproxima un nuevo día Con los hechos no palabras, todos somos algo lindo Todos unidos a intentarlo Con más fuerza cada día, canta y une tu voz Grita fuerte que te escuche el sol Los ideales no deben morir Todos juntos vamos a seguir Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Amarillo, azul y rojo, vamos a luchar por nuestra región Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Amarillo, azul y rojo, vamos a luchar por nuestra región Vamos a luchar... Oh, ooooh... Oh, ooooh... Ooooooh... Oh, ooooh... Oh, ooooh... Ooooooh... Oh, ooooh... En las calles, las panderas, bondeando sin descanso Departamentos como hermanos Se aproxima un nuevo día Con los hechos, no palabras Todos somos algo lindo Todos unidos a intentarlo Con más fuerza cada día Canta y une tu voz Grita fuerte que te escuche el sol Los ideales no deben morir Todos juntos vamos a seguir Unidos seremos grandes Seremos fuertes Somos un pueblo Bandera de libertad Marilla, azul y rojo Vamos a luchar por nuestra región Unidos seremos grandes Seremos fuertes Somos un pueblo Bandera de libertad Marilla, azul y rojo Vamos a luchar por nuestra región Vamos a luchar con...